¡Ey! ¡Una más para el cuaderno! ¡Qué persona es! Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soñó que...